Un día todo el público presente, veo que hay muchas personas, parece que la cosa está buena. A modo de pincelada, para el colega de Nea Reyes, creo que en el mes de noviembre, recibimos de parte de Comisar, de información que nosotros teníamos unos 10 millones de pesos que no se habían resucitado en ese año, en que había que buscar una obra rápida, de emergencia, para ejecutar eso. Esta sala, capítula, esta sala, aprobó a unanimidad la conducción sobre que está. Debo decir que el puente está ya prácticamente listo, mañana se va a hacer el plato, no se va a hacer porque el río hizo una creciente increíble el otro día y le llevó al maestro toda la madera, la llevó toda, toda la madera la llevó, pero ya el puente está prácticamente listo, si usted quiere, ya desde que se va a hacer mañana, está todo para partir mañana, el puente está... ¿Y qué hizo el ayuntamiento? ¿Cómo van a encontrar las amigas del sol? ¿Por qué la hoja, por comparación de presión, la compañía? ¿Qué ganó la licitación? ¿Qué le iba a hacer a la sala con el ciudad? ¿Qué llamaba el representante de la compañía? ¿Por qué hablo con él? ¿Por qué ahí le mando a tres más cosas? ¿Lo llaman, ven, lo ven, explica qué es esto? ¿No, yo... o no? Porque él es el más indicado para dar cualquier informe con relación al vertedero. Esa costumbre que se pasó cuatro años con el vertedero y se cobraban cuatrocientos setenta y cinco mil pesos por la administración pasada y tenerlos salvos por conceptos de mantenimiento. El vertedero se no ha ido de la mano porque es un vertedero provincial que bota la provincia entera en el vertedero y la verdad es que hay un cúmulo de basura que eso es insoportable. Eso es que hay al vertedero, pero donde hay la cantidad de basura que se emite diario en ese vertedero. Pero bien, nosotros inauguramos la cancha en el barrio La Corina y La Llagua hace dos semanas, ¿viste? Sí. Que la inauguramos, la cancha. Nosotros, con relación a la tormenta, hubo que asistir a algunos equipos para limpiar a Campacho y a Tahuí, que estaban estafonados, se hizo un gran trabajo. Además de parte del bote de todos esos desechos sólidos que se acumulan en Campacho, los que se botaron, vendrán camiones para botar, hemos dado algunos casos de obras, como es el caso de la calle Ojo, comenzamos en Nahuaca con una iglesia, una iglesia evangélica que la comunidad había solicitado. También se hizo, ¿cómo que llama? ¿Tal de la bomba? Nuevo Renacer. Nuevo Renacer. Ahí comenzamos a dar el primer indicado, y creo que está bastante avanzado, ese es hacer que conté. A solicitud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nos pidió que se construyera una edificación para los médicos pasantes en el hospital de Matuada Concepción, eso está prácticamente a punto de marcar, ya está realmente terminado, esa obra, y en Nahuaca ya la asistía, ya comenzamos. Entre otras obras importantes que hemos venido realizando, en este ayuntamiento con recursos propios, y con recursos que nos costó a nosotros mucho sacrificio, y que la gente cree que va y que lo da, va y no nos da absolutamente nada a nosotros, a este pueblo Barri no nos da absolutamente nada. Eso fue un acuerdo con Barri, para ello pasaron los equipos, y logramos quitarle esa miseria, que logramos quitarle para algunas obras que se han venido haciendo, en algunos sectores, como en el caso de Zavallos, en el caso del plan piloto, la salida a la cueva, la salida a la mata, que se están haciendo con su recurso, pero no porque Barri no se lo llevó a municipio, porque ahora arrancamos a Barri, mediante una lucha, por el paso de los equipos. De manera que eso es lo que venía haciendo el ayuntamiento, teníamos en el día de ayer, un gran operativo de recogida de rosura, estamos con una frotilla de camiones, que nos retó el senador, andamos en la calle hoy también, con ese gran operativo de recogida de rosura, que tú lo has recogido hoy, y mañana están en el mismo lugar, de manera que esas son las, algunas cosas que es a ella, que la maneja, que es la parte económica, que es a ella que la maneja, el equipo económico, no sé si tiene algo, yo lo dije esto, se agarran los equipos, para eso, no sé si a ella tiene,